¿Ya agarraste práctica ya? Si Así es en misas Mami Pablo me dijera que las hojas ahí les ayudan bastante Si, ajá si les gusta ayudar No se desprenden Si, ajá Ahí cuando uno mira ya no es jalando blocos y no le jalan agua a uno Ahora si no se ponen a a citar llenarlas ¿Te gusta trabajar llena? Si Me gusta trabajar Que bueno Que bueno porque eso ya es un tiempo que que ya no se pierde Si Ya no pongamos así como yo ya no voy de ahí en lo que anda haciendo ellos ellos van ahí a hacer de las vainitas Sí Síganme llenando la jaula ¿Para que ya misas ya son pocos días también y usted ya como un mes? Un mes y se va al corte de caña otra vez como un mes y le voy a la zafra otra vez a ganar bueno ¿Segular? Es que dependiendo va Si dependiendo como... Si le abunda el corte de caña Sí Y como también uno más que todo no pesan la caña Eso es lo que pasa que según dicen que les roban Casi por mitad Que pecado Triste va a perder Si Pero Como dice usted si no es así va uno no Si La esperanza es que cuando termina el corte de caña les dan un su tiempito ¿Cómo le dicen? Liquidación Liquidación Esa es la esperanza Esa es la esperanza que uno tiene Es que ya al final de los 6 meses Ya hay Ya hay una liquidación Es un dinero que Ya lo ocupa uno para comprar unas cositas Si algo que no se puede comprar solo con el sueldo mínimo Solo con el sueldo Ajá No se puede ya No alcanza No alcanza Solo para la comidita va sacando uno ahí Si ves a que bueno gracias a Dios Si Hay que echarle muchas ganas al trabajo Si así es Bueno pues vamos a Vamos a ir a ver que esta pasando en la cocina Porque Dice a un hectalique doña Rosa esta haciendo unas tortillas bien grandes ¿Tortilla grande tu mamá Anel? Si Con dos es suficiente Jenny Ajá Comete hasta tres ¿A tres? Si Tu te comes tres Si Pero tu ya aprendiste a tortear Tu ya no Ah? Tu ya no puedes tortear tu Bien ya Ya Si Y Rosita también Si ella también Oh Bueno vamos a ir allá Este es lo bueno Vamos a ir a ver que Que esta pasando en la cocina No 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 Bueno el día de mañana Mejor no me adelanto Mejor pasemos Mari Vale Vamos a ir a A darle una buena noticia ya A A Don Necta Y a Y a su esposa Si Vamos Si gusta vamos para allá Don Necta Vamos a ver a ver Que Doña Rosa está en la cocina Si Por aquí está en la cocina Si Por aquí está en la cocina Si Miren ustedes que Las botillas les está sirviendo de mucho a los niños porque volvió a subir el agua Y Y Miren cómo está esto entre el lodo Bueno Aquí está una piscina Pero ya se va secando Ajá A ver Don Necta Por aquí está la jefa de la casa Doña Rosa buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Rosita Buenas tardes ¿Qué tal han estado? Pues por aquí algo malo con el agua porque se volvió a llenar otra vez Así estábamos viendo que Si los pies van como se descargan Que No se No tiene hinchados los dedos de los pies No Pues ahorita no Los días que pasan Si yo me los estoy quemando con agua caliente Porque en la noche va a rebugar Anticazón en los dedos Es que La abuelita lo que acostumbraba es de echarse Agua en hinchlamal Del maíz Con cal Pero aquí calientito Ay pero como duele tan bien No quiere valor No hubiera que con el gran picazón y lo caliente Se siente bien bueno Se siente rico Se siente rico Ya va a parar de sufrir doña Rosa Ya al otro invierno Primeramente Dios Ustedes ya no van a sufrir de este lo de azar Hola ¿Qué tal está el gordito? Hola De grande mañana lo veo yo Si Ahorita lo veo yo Hola Oh ¿Está en serio? ¿Está en serio? ¿Está en serio? ¿Está en serio? Pero Es que si se quiere reír se ve Pero no quiere No quiere No soy fácil ¿Qué llovió recio aquí? ¿Anoche o antenoche? ¿Cuándo fue? Sí Yo vio recio anoche ¿Anoche? ¿Cuándo fue? Sí Yo vio recio anoche ¿Anoche fue? Tampoco se le hace mal estar Tanto tiempo parado Sí Me hace mal Mira cómo me duele el pie Pero Hay necesidad de andar caminando Hay que hacerlo Sí Pues anoche Estuvo lloviendo bastante fuerte Llovió como Como una hora y media Ahí está el agua Ahí Y Yo pensé que Ya nos iba a llenar ¿No? Usted siempre Subió el agua Para arriba Sí Como volvemos a lo mismo El agua no tiene donde Sí Ya la tierra está bien saturada Ahí De agua Ya no tan fácil se seca Lo uneca Pero por este lado aquí ¿Hay tubería también O solo la que está aquí atrás? Solo la que está aquí Es que Aquí este lado No hay No se llena Aquí Todo donde se llena Es de Todo esto aquí Y allí Por todo ese cañal Que está allí También se llena La El agua por otro lado Se va de Donde Una parte de lo que se viene aquí Si Se va por el quinel De regreso Para el otro lado Porque aquí es una parte de bordo Para allá Entonces Mire pues se me está ocurriendo algo Ajá Porque Al momento Que ahorita aquí Este lleno Y al agua No va a poder pasar Por la casa Aquí Mire Atrás donde yo estoy Sí pero Aquí este lado Es donde puede pasar Estaba pensando yo Que Tal vez se podría dejar Un Un tubito Digo yo Eso estoy pensando Porque mire pues Es que todo allá enfrente Todo allá este Se piensa rellenar Para que ustedes Vengan de hacer su mandado En la calle Y entran directo Sin patear lodo Ajá Pero si tapamos ¿Dónde va a pasar el agua? Sí este Eso es lo que había pensado yo Que he pensado que Que podría hacer Algo ahí para que Lograr darle La salida del agua ¿Será que no funciona Poniendo un tubo Así como Más grueso que ese? Sí Yo digo Como aquí se llena Tiene que Como uno va secando allá Va recogiendo el agua Ajá Sí porque ahí lo que podemos dejar Es dejar Antes de echar la tierra Dejar Un tubo de 4 pulgadas Sí Para que tenga Como el agua pase para allá Sí Porque si no Entonces Si tapamos el al paso Entonces ¿Dónde va a pasar el agua? Ajá Sí es que Dejarle salida ahí Para que el agua Corra siempre Porque Cuando se llena es La mayoría Es de allá Para acá Pero La vez pasada Que se llenó Rompió ahí Por todo ese cañal Se vino también aquí Y el agua Se entró corriendo aquí Pues pero se vino De este lado Y la mayoría Se viene también De allá abajo Se llena todo Y Rebalza Y se viene Tengo Tengo Entonces Vamos a tener que comprar Los dos tubos de estos Sí Para dejarlos Cabar afuera del corredor Ajá Y luego pues ya le tiramos tierra encima Sí Para que el agua pase Sí Se puede hacer así Muy bien Fíjense que Cambiando de tema Sí Doña Rosa Y Don Néctar Vieron de que Nos dijeron pues Que les diéramos esta Gran noticia Es una buena Buena De todas las buenas Que han habido Es una buena más Sí Eh Se acuerdan de que ustedes han dicho Que Rosita No tiene documentos Entonces pues vamos ahí a saludar Y agradecer a una familia Que pues mandó Los mil Que sales Para poder sacar el papel de Rosita Así que Vamos ahí Madre Claro que sí Eh Estoy muy contenta Y agradecida con Dios Porque realmente Eh La familia del Don Néctar Ha impactado a muchas personas Y me decía Esta familia Mari Le cuento Que ya tenemos Mucho tiempo De querernos comunicar Con ustedes Y no hemos podido Pero gracias a Dios Al fin Pudimos hacerlo Y quiero saludar también Ahí a A la familia Del hermano Juan Y su esposa Lilian Es una familia Que ellos dicen Nos da mucho gusto De que De que estén haciéndole la casa A A Don Estalí Me parece Que A comparación de Como han vivido Que es como una mansión Porque es Algo que Que ellos No se imaginaban Es una Enorme bendición Y muchas gracias ¿Verdad? Porque le tienen mucho precio Si así es Y ellos me decían ¿Verdad? Que Estaban viendo el caso De Rosita Que ya no tiene El día que estaban ahí Eh Cizando Echando mezcla Y estábamos tocando El tema de que Rosita no tiene sus papeles En orden Y yo decía Mari Yo Voy a poner Los mil quetzales Para que Rosita pueda Tener sus papeles Y poder estudiar El siguiente año Así que muchas gracias A la familia A la familia de Don Juan Y su esposa Lilian Eh Me da mucho gusto Poderlos saludar En este video Y pues ¿Qué te parece Rosita? Hasta acá ¿Qué te parece esta gran noticia? Que hoy vas a poder tener tu nombre Eh Ya con papeles Y Y vas a poder estudiar este año que viene Es una gran noticia para ti Sí Muchas gracias Nunca me iba a imaginar eso yo Muchas gracias